Con la llegada del primer frente frío al territorio nacional también llega el trabajo de logística para habilitar el plan frío 2011, dijo el delegado departamental de la Conred, Gustavo Lange. Quiero contarles que ya Incibú me ha pronosticado que vamos a tener una entrada adelantada de la época de frío, esto quiere decir que nosotros también tenemos que adelantar todos los planes y en cuenta lo que es el plan frío 2011. Ya conjuntamente con SOSEP y la Gobernación Departamental que son las instituciones que apoyan en primera instancia la activación del plan, pues ya se está trabajando el tema para tener el acercamiento nuevamente con los administradores de los albergues que se utilizan año con año y esperamos poder contar nuevamente con el apoyo de ellos. Posteriormente a esto pues ya vamos a tener una reunión con lo que es Cuerpos de Socorro y Policía Nacional Civil que son las personas que nos apoyan en trasladar a los indigentes hacia estos tres albergues que son los que por costumbre hemos utilizado. Este año básicamente vamos a trabajar lo que es solo la ciudad de Quetzaltenango, hemos pues apoyado algunos otros municipios como lo fue San Juan Osuncalco y La Esperanza, pero en los años que se ha habilitado albergue ahí no hubo ninguna persona que utilizara este servicio, entonces creemos que no es necesario hacerlo en ningún otro lado, solo en la ciudad de Quetzaltenango. Hemos habilitado a mediados de noviembre, el año pasado fue el 18 de noviembre que se inició el plan frío del 2010, este año pues por el adelanto esperamos que se va a ir iniciando a finales de octubre.